Hola chicos, ¿cómo están? Soy Boo y esta grabación de este cuento va para los chicos de jardín, los chicos de nivel inicial de la escuela Sargento Cabral, de donde mi amiga Eloisa es directora en las horquetas. Así que este cuento va dedicado muy especialmente a Maite, a Rafael, a Adrián, a Bianca, a Estefanía, Bianca, Olivia y Milagro. Es para que duerman muy bien esta noche. Bueno, les cuento. Este cuento también lo escribió otra amiga mía, María Belén Alemán. Y se llama La linda edad de los porqués. Es más o menos la edad que tienen ustedes. Y es una mamá que está conversando con su hijo. Está en la cama el nene y la mamá está sentada al lado. Entonces la mamá le dice, no olvides dejar esta noche tu dientito bajo la almohada para que el ratoncito Pérez se lo lleve. Bueno, mamá, pero ¿quién es el ratoncito Pérez? Es un ratoncito muy famoso que se lleva los dientes de leche que se le caen a los chicos. ¿Y para qué quiere ese Pérez tantos dientes? Y bueno, con ellos, él y todos los ratoncitos hacen sus casitas y sus mueblecitos, dijo la mamá. ¿Y no le da asco las muelas cariadas? No, Diego, no les importa. Igual él debe tener una pasta especial para dejarlos como nuevos. ¿Y por qué la doctora Silvia no le pide un poco de esa pasta en vez de hacerme sufrir con ese horrible y ruidoso aparato, el torno? Y si hay tantos ratoncitos en todo el mundo, mamá, ¿por qué no ayudan a Pérez a juntar dientes? Es que el ratón Pérez es el jefe de todos los ratones y a él le gusta hacer personalmente esa tarea. Es el ratón más rápido. Ah, mentira, mamá, mentira, sos una mentirosa. ¿Por qué me decís mentirosa, mocochito atrevido? Porque una vez en la televisión dieron unos dibujitos de ratones y vos me dijiste que ese era el ratón más rápido del mundo. Ah, sí, ya sé, estás hablando de Spiri González. Tienes razón, amorcito, es que los dos ratones son parientes e igualmente de rápidos. ¿Y por qué son parientes, mamá, si uno es González y el otro es Pérez? Mmm, porque la mamá del ratón Pérez es González, es la hermana del papá del ratón Spiri. Uy, ¡a qué lío! Entonces, ¿ellos dos qué son? Son primos hermanos. ¿Como Juan y yo? Sí, como Juan y vos. Y cuando el ratón Pérez, mamá, venga a llevarse mi diente, ¿lo voy a ver? No, hijo, no lo podemos ver. ¿Y por qué no lo podemos ver? Es que es muy lindo y además no tiene tiempo de pararse a charlar cada uno, con cada uno de los chicos. Tiene mucho trabajo. Ah, ¿y cómo hace para ir de una ciudad a otra, de un país a otro? Y cuando se le caen los dientes a muchos chicos en muchos lugares a la vez, ¿cómo hace el ratón Pérez para ir a todos lados? Bueno, en esos casos sí llama a sus ayudantes. Además, no te olvides que el ratón Pérez es muy especial, casi mágico, como un angelito que va y viene volando de aquí para allá. ¡Ah! ¿Es también un ángel de la guarda? No, Dieguito, no es un ángel de la guarda, es solo un ratón. Pero mamá, si es solo un ratón, ¿cómo hace para entrar por puertas y ventanas cerradas? ¡Ufa, Diego, te dije que es un ratón especial! Bueno mamá, no te enojes. ¿Dónde tenía que dejar el diente? Dame, lo pongamos acá, bajo la almohada, envuelto en este pañuelito. Y si no le dejo nada a mi diente, no podrá dejarte plata. ¡Uf, qué bueno! Así que además me va a dejar plata. Debe ser dueño de un banco o de varios bancos, porque le deja plata a todos los chicos del mundo. A quien se le caiga un diente le deja plata, ¿no? Sí, mi amor, a cada niño, a cada chico, ahora acostate y basta de preguntas, que ya es muy tarde. Bueno mamá, hasta mañana. Hasta mañana, hijo, que sueñes con los angelitos. ¿Y no puedo soñar con el ratón, Pérez? Sí, hijo, sí podés, contestó la mamá ya algo cansada de tantos porqués y porqués. ¿Mamá? Sí, ¿cuánta plata va a dejarme el ratón? Y no sé, un poquito nomás. Vos sos chiquito, las moneditas o billetitos que te dejen son para ir ahorrando. Y entonces, ¿por qué no le pedimos a la doctora Silvia que me saque todas las muelas? Pero, ¿qué ocurrencias, Diego? Ya basta de pavar y a dormir. Bueno, pero no me dijiste cuánto me va a dejar. Y no sé, dos pesos. Tal vez cuando se te caiga una muela, cinco pesos. ¡Tan poquito! ¡Es un tacaño! ¡Ay, no, Diego, pensá un poquito! Dijimos que le tiene que dejar plata a todos los chicos del mundo. Además, es un regalito simbólico. ¿Y qué quiere decir simbólico, mamá? Mañana te explico, ya es tarde. Pero vos me dijiste que preguntando se aprende, y yo quiero aprender. Sí, amorcito, así es, pero mañana es mañana. ¿Y a qué hora llega Pérez? ¡No sé! ¿Y por dónde entrará? Mejor dejar una ventana abierta. Bueno, ¿y conoce mi casa? Seguramente. El tono de la mamá de Diego era cada vez más impaciente. ¿Y si se pierde? ¿Y si...? ¡Ay, Diego! ¡Basta ya de preguntas! ¡Dormite de una vez! Es que no me puedo dormir tan rápido, mami. ¿Y por qué no, hijo? Y porque pienso en muchas cosas, en el ratón Pérez y en todo lo que me contaste. ¿Y por qué pensás en esas cosas? Y porque no entiendo esto de los dientes para sus muebles y la plata. ¿Y qué no entendés? ¿En serio hacen muebles con los dientes? Y sí, dijimos que era un ratón especial. Bueno, sí, pero me parece raro. ¿Y por qué te parece raro? No sé. ¿Y por qué no sabés, mamá? Ufa, porque no sé, porque soy chiquito. ¿Y por qué sos chiquito? Mamá, ya basta de preguntas. Es tarde. Hay que dormir. Sí, hay que dormir, contesta la mamá triunfante, creyendo que ha ganado por una vez la batalla de los porqués. Sin embargo, mami, una última pregunta. Dale, ¿puedo? Ay, bueno, pero es la última de las últimas. A ver, ¿vos crees que el ratón Pérez de verdad existe? Sí, mi amorcito, por supuesto, el ratón Pérez existe. ¿Estás segura, mamá? ¿Y por qué eligió recoger dientes y no uñas o pelos o botones? ¿Y por qué nadie lo vio? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Basta, hijo. El ratón Pérez existe. Existe. ¿Entendiste? ¿Estás segura? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué tus cachetes se están poniendo rojos como un tomate? ¿Por qué se te paran los pelos, mamá? ¿Por qué me miras así? ¡Qué cara de loca, mamá! ¿Qué te pasa? Ah, me olvidaba, mamá. Tengo otra pregunta. Te juro que esta es la última de las últimas preguntas y después me duermo. ¡No, basta! Y aquí termina. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Así son ustedes de preguntones que hacen perder la paciencia, mamá? ¿Y vieron qué había hecho, mamá? Mamá le empezó a preguntar. ¿Para que Diego se enojara? Ah, pero está bueno preguntar. Está muy bueno preguntar porque así se aprende. Hay que hacerse muchas preguntas. Bueno, un beso muy grande. Hasta mañana. Que duerman bien. Gracias. 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 Gracias.